Bienvenidos a Espacio Cultural, les habla Pamela Ramírez y el día de hoy tenemos un programa dedicado a una de las profesiones más importantes que uno se puede dedicar. Es una carrera que conlleva la adrenalina, la destreza y sobre todo el riesgo. La fotografía es un arte que captura momentos, expresa sentimientos y cuenta historias que por esa razón presentaremos cómo fue el inicio de este arte y cómo fue cambiando con el pasar del tiempo. ¿Sabía usted cómo ha evolucionado la fotografía a través del tiempo? Aquí te lo contamos. El concepto básico de la fotografía ha existido desde el siglo V a.C. Este arte nació en el siglo XI cuando un científico iraquí desarrolló la cámara oscura. Incluso entonces, la cámara en realidad no grababa imágenes, simplemente las proyectaba en otra superficie. La primera cámara oscura usaba un agujero en una carpa para proyectar una imagen desde el exterior de la carpa en la zona oscura. La fotografía como la conocemos hoy comenzó a finales de la década de 1830 en Francia. Joseph Nyssef-Pornieff utilizó una cámara oscura portátil para exponer la luz, una placa de peltre recubierta de betún. Para crear la imagen de la placa, los primeros daguerrotipos tuvieron que exponerse a la luz durante 15 minutos. Daguerre tuvo un gran interés por capturar la imagen de una persona u objeto sobre una superficie. Hasta el momento, esta sería la primera fotografía tomada en el mundo. Joseph Nyssef, en 1826, capturó esta imagen desde la ventana de su villa en Francia. La imagen se denomina Vista desde la ventana en Legras, porque mostraba la vista desde su casa y para poder fijar la imagen, necesitó nada menos que 8 horas de exposición. El experimento de Nieves llevó a una colaboración con Luis Daguerre. El resultado fue la creación del daguerrotipo, un precursor del cine moderno. Con el daguerrotipo se hacían retratos que impresionaban por su fiel reflejo de la realidad. Las personas debían quedarse quietas por varios minutos. Posteriormente, los daguerrotipos fueron pintados a mano y tenían incrustaciones de oro para resaltar las joyas de los retratos. Gracias a esta invención, se consiguió que la fotografía llegara a un público masivo. Aquello fue una revolución al poner en manos a cualquiera la posibilidad de hacer fotografías, sin necesidad de tener conocimientos sobre los largos y complicados procesos que se requerían hasta entonces. La fotografía era solo para los profesionales y los más ricos, hasta que George Eastman fundó una empresa llamada Kodak en la década de 1880. La empresa de George Eastman lanzó una cámara que contenía un rollo de película de 100 exposiciones. Este invento fue el buque insignia de Polaroid, hasta que comenzó la era digital. Ha vuelto a cobrar una gran popularidad. Edwin Lund, un científico e inventor norteamericano que desarrolló el primer filtro polarizador y fundó una empresa denominada Polaroid en 1948, derivó la primera cámara instantánea del mercado, la Polaroid LAN 95. Esta nueva cámara era bastante cara, pero la novedad de las imágenes instantáneas llamó la atención del público. A mediados de la década de 1960, Polaroid tenía muchos modelos en el mercado y el precio había bajado, para que incluso más personas pudieran pagarla. Ahora se preguntarán, ¿pero cómo llegó la fotografía al Perú? En el Perú ya había fotógrafos. Por ejemplo, en 1865 llegó el fotógrafo a Corret, o antes el fotógrafo a Malurí, el fotógrafo a franceses, y tenía su estudio en el guión de la Unión. La tradición fotográfica es una de las más importantes en el Perú. Desde su aparición en nuestro país, allá por el siglo XIX, la fotografía en el Perú se inició con la introducción del daguerrotipo en 1842, durante el siglo XIX, en la ciudad de Lima, que fue la sede de una importante producción fotográfica. Él es uno de los pocos fotógrafos que sale del estudio, recorre el Ande, y uno de los objetivos que persigue ahí, por ejemplo, es hacer conocidas las maravillas peruanas en el extranjero. Prueba de esto es las exposiciones que él realiza en Santiago, Chile, o Bolivia, o en otros países, donde lo que él busca justamente es que haya un mayor conocimiento de la época inca en el país y de los tesoros y recursos que hemos tenido históricamente. Entre los pioneros de la fotografía se encuentran Maximiliano Dante, Eugène Manori, Rafael Castillo, Eugène Corrette y el fotógrafa indígena Martín Chambi Jiménez. En esta oportunidad hablaremos de Martín Chambi, el fotógrafo puneño que retrató al pueblo peruano. Cuando Martín Chambi era tan solo un niño y vivía en Coaza y ve a los fotógrafos de una minera, él ahí se enamora de la fotografía y decide estudiar fotografía. En ese momento uno que quería ser fotógrafo tenía que ir al estudio de otro fotógrafo y tocarle la puerta y empezar desde cero. Entonces Martín Chambi lo que hace es ir a Arequipa. Arequipa es la cuna de la fotografía en el Perú. Podríamos decirla, no es lo primero que ocurre, pero sí es la primera escuela de fotografía donde está Max de Vargas. Max T. Vargas era el gran fotógrafo del surandino. Y después de Max T. vienen los hermanos Vargas, Carlos y Miguel Vargas, que no tenían ninguna relación familiar, pero fueron asistentes de Max T. Es ahí donde va Martín Chambi y se convierte en el asistente de los asistentes, en el asistente de Carlos y Miguel Vargas, que a la vez eran asistentes de Max T. Vargas. ¿Y qué hacía un fotógrafo cuando ya estaba entrenado? Ponía su propio estudio. Martín Chambi se va con los hermanos Vargas al estudio nuevo que fundan en Arequipa, cruzando la plaza de armas. Posteriormente Martín Chambi se sentía listo para armar su propio estudio fotográfico. Sin embargo, Arequipa era una de las ciudades llenas de estudios fotográficos en el Perú, por lo que Chambi iría al Cusco. Cuando ya Martín Chambi se sentía entrenado y listo para convertirse él en el fotógrafo principal, ya no le quedaba espacio en Arequipa, porque además de esos dos estudios, había cruzando el río, había otro estudio más. Entonces decide, ahí es donde decide ir al Cusco. Cuando Martín se instala en el Cusco, arma su estudio y había otros estudios fotográficos también. Y él, con la tecnología de la época, obviamente muy bien aplicada esta tecnología, pudo conquistar esta ciudad, con su profesionalismo y con su arte. Martín Chambi fue un fotógrafo reconocido en su época por su trabajo como retratista, con el que pudo tener muchos clientes de la clase más adinerada del Cusco. No había boda que no se contrate a Martín Chambi, porque la boda, como la que vemos acá en el cuadro, es la boda del prefecto Gadega, tenía que venir el maestro Martín Chambi a ser mejor. No había evento social importante, entre comillas, es decir, de trascendencia dentro de las autoridades del Cusco o de los sectores más pudientes, que no esté presente. Representa, a través de retratos, a la sociedad bosqueña de clase media, media alta, porque es la sociedad, el tipo de gente que puede pagar un dinero por hacerse un retrato de un estudio. Chambi también fue valorado por sus fotos de carácter indigenista, que destacaron algunos intelectuales y medios extranjeros. Él es uno de los pocos fotógrafos que sale del estudio, recorre el Ande. El retrato incluye a los sectores rurales del Cusco, a los campesinos, a los ambulantes. La Cámara Fotográfica siguió una línea de varios años hasta llegar al Perú, donde destacó por su técnica de composición y creatividad en el oficio. En las escuelas y universidades donde enseñamos fotografía, no puede faltar Martín Chambi dentro de la historia de la fotografía peruana. Hay muchos fotógrafos, o sea, mencionar sería una lista inacabable, pero hay muchos fotógrafos peruanos contemporáneos que tienen algo de lo de Martín Chambi en esta doble mirada, como documento y como arte. El puneño Martín Chambi que inspira hasta el momento a fotógrafos de hoy. Este 23 de septiembre es el examen preferencial de la Universidad Jaime Bosati Mesa. Si estás culminando quinto de secundaria, te gusta estar informado y sueñas con ser un gran comunicador audiovisual, postula a la Universidad Jaime Bosati Mesa hasta este 21 de septiembre. Y fórmate con los mejores profesores para convertirte en el mejor en el mundo audiovisual. En nuestras instalaciones aprenderás sobre el dominio de cámaras, a poder llevar a cabo producciones audiovisuales, ya sea para el formato televisivo hasta el de cine. Para postular solo necesitas presentar tu constancia de estar cruzando quinto de secundaria. Copia simple de DNI, foto tamaño carné y completar la ficha de datos personales. Y si te encuentras fuera de Lima, solo tienes que enviar los mismos documentos escaneados al correo. Inscripciones arroba bauzate.edu.p Postula a la Universidad Jaime Bosati Mesa. Y este 23 de septiembre comienza tu carrera en el mundo de la comunicación audiovisual. Interesante cómo ha cambiado las técnicas fotográficas, desde sus inicios en Francia hasta la llegada al Perú. Pero sobre todo, cómo llegó a conquistar Martín Chambi este arte, y ahora es un referente para muchos fotógrafos. Ahora veremos dos ramas de la fotografía y cómo se fue desarrollando los profesionales en cada una de ellas. La fotografía, sin lugar a duda, se ha convertido en parte de nuestras vidas, debido a la gran capacidad de capturar momentos. Es por esto que no se enfoca solo en un área, y existen muchas variedades o campos en la que está involucrada. Ya sea la fotografía de tipo retrato, moda, periodística, entre otras. El día de hoy les presentaremos a un fotógrafo de moda y a un fotógrafo periodístico, para poder notar algunas diferencias en sus trabajos. Empezaremos con Ricardo Cárdenas, fotógrafo de moda y retrato. Bueno, la vida de un fotógrafo freelance es un poco complicada, porque, como bien sabes, no tienes un contrato fijo, realmente. Tienes que estar ahí buscando, hacerte, de cierta manera, una imagen, para que la gente conozca tu trabajo y diga, guau. Esta persona tiene buenas fotos, es un buen trabajo. Quiero contactarme con esta persona, ¿no? Yo desde pequeño, desde muy niño, siempre escuchaba a mis familiares hablar de un tío, que era fotógrafo, que me decían, pucha, él toma unas fotos hermosas, que sin necesidad de la edición, como ahora tenemos los programas de Photoshop y todo esto, este pariente, te colocaba los ojos claros, sin necesidad de un programa de edición, ¿no? La fotografía que más me gusta realizar es, más que todo, la fotografía de retrato. De retrato. De retrato. Y también un poco de deporte, ¿sí? Pero no estoy más metido en eso. Más metido estoy en el tema de retrato, moda. Es lo que más me apasiona. Comencé a estudiar fotografía. Mi profe, mi profesor, siempre nos llevaba tipo modelos ahí al estudio. Y nos decía, ya, van a hacer tales fotos. Y desde entonces me comenzó a gustar, ¿no? Y de ahí fui conociendo, tengo amigas que son modelos, que me fueron jalando a a estas escuelas de modelaje donde necesitan fotógrafos. Ahora, para poder marcar las diferencias, nuestro invitado, Antonio Melgarejo, nos cuenta un poco de su experiencia como fotoperiodista. Lo más fácil podría ser, digamos, estar pensando antes de fotografiar eventos. O sea, esperar cosas que sucedan ahí. Y lo más difícil creo que es afrontar lo que ya sucede en el evento. No puedes estar en una cobertura de una manifestación y puedes decir, no, esto es fácil, va a ser un pasacalle, algo, va a estar tranqui. Pero cuando ya te enfrentas a la misma situación, hay cosas que no esperabas, como pueden haber heridos, que tú puedas salir herido, que encuentres uno de tus compañeros gravemente heridos. O en cualquier cobertura de policial, incluso, no esperas que pasen cosas, digamos, que no estabas previsto. Lo fácil es, como digo, esperar. Esperar, proyectarse a que algo pase. Lo difícil ya es afrontar lo que está sucediendo. Me acuerdo que fui con doble guantes, un mameluco grande. Los enfermeros también me forraron con cintas los guantes. Me pusieron, me puse dos mascarillas, aparte de una con filtros. O sea, estaba prácticamente con tres mascarillas ahí. Gorros, bien encintado todo. Hay que tener mucho más cuidado, sobre todo ahora que la policía ya es como que hace uso de la represión indiscriminadamente. Porque antes quizá te lanzaban solo bombas lacrimógenas, pero ahora te disparan al cuerpo. Hay varios compañeros que han terminado incluso con las cabezas rotas, a pesar que tenían casco. Parte de los mismos manifestantes o parte de la policía también. Llevo casco, chaleco, llevo mascarilla para el gas, con visor facial. Sí, bueno, y las cámaras con pocas cosas para a la hora de correr no cansarse mucho. Es increíble como ambos campos de la fotografía, ya sea de moda o fotoperiodismo, tienen distintos retos que afrontar al momento de realizarse. Espero hayan podido aprender un poco más a través de estas entrevistas y puedan diferenciar el trabajo de cada fotógrafo en sus distintas áreas. Este 23 de septiembre es el examen preferencial de la Universidad Jaime Bausati Mesa. Si estás culminando tu quinta secundaria, te gusta estar informado y quieres ser un gran periodista, postula a la Universidad Jaime Bausati Mesa hasta este 21 de septiembre y fórmate con los mejores profesores para ser redactor, reportero, locutor o presentador de programa. En nuestras instalaciones aprenderás a redactar en medios multiplataforma, a diseñar y editar fotos, infografías y videos, los secretos de la comunicación corporativa y las técnicas necesarias para afrontar la profesión con la mayor rigurosidad posible. Para postular, solo necesitas presentar una constancia que estás cursando tu quinta secundaria, copia simple de DNI, foto tamaño carnet y completar la ficha de datos personales. Y si te encuentras fuera de Lima, no te preocupes, solo tienes que enviar los mismos documentos a este correo, inscripciones arroba bausate punto edu punto p. Postula a la Universidad Jaime Bausati Mesa este 23 de septiembre y comienza tu carrera en el mundo del periodismo. Uno puede pensar que es fácil, pero como contaba Ricardo Cárdenas, la fotografía es todo un proceso. Ahora el caso de Antonio Melgarejo es mucho más complicado, porque fotografiar protestas es en definitiva todo un reto. Por ello, a continuación, nos centraremos en el fotoperiodismo y cómo este capta los conflictos sociales en el Perú. Si hablamos de fotoperiodismo, seguramente te imaginarás al típico fotógrafo en una situación de coyuntura, tomando las imágenes perfectas, pero eso es mucho más que eso. Exacto, estamos hablando del fotoperiodismo de conflictos, que se basa en arriesgarse para tener las imágenes en ese momento, con el fin de transmitir un mensaje significativo sobre lo que ocurre en el mundo. Además de su labor informativa, el fotoperiodismo, desde sus inicios, ha empezado a cambiar gracias a las futuras generaciones con sus nuevas ideas que aportan a la sociedad. Si el lector o el fotógrafo de la imagen no dispone de un profundo conocimiento, no llegará a comprender el sentido de la imagen. Por esta razón, entrevistamos a algunos fotógrafos que se dedican al fotoperiodismo, la cual, Connie Franz, fotógrafa freelance, nos comentara un poco sobre las dificultades a la hora de fotografiar. Creo que lo más complicado dentro de los conflictos y en las manifestaciones es no saber exactamente qué va a pasar. Estás como que siempre entre dos bandos, normalmente entre manifestantes y policías. Entonces, normalmente la prensa siempre está al medio. Entonces, creo que saber ubicarse bien, o sea, bien entre comillas, porque nunca sabes qué puede pasar, ¿no? A pesar de que estés de alguna manera protegido, con equipo de seguridad y todo lo demás. A veces, si te toca algún tipo de perdigón, piedra, gas lacrimógeno o algo, no lo puedes controlar a pesar de que puedas estar bien protegido, ¿no? Protegida. Esto, por un lado, que ya es un reto bastante grande. Dentro de cada fotógrafo hay una historia de su primera manifestación que cubrió. Así que Joel Alonso, fotógrafo del diario El Comercio, nos contará un poco más. Entonces, me acuerdo muy bien que estábamos con un grupo de amigas que es Antonio Melgarejo y nos decidimos ir a una protesta que estaba ocurriendo en Puente de Piedra, el peaje, en el 2019. No recuerdo bien. Y al principio con él teníamos en cuenta que en el lugar iba a haber una manifestación, estaba ya ocurriendo algunos disturbios. Entonces, yo no tenía una cámara, tenía un celular. Él tenía una cámara digital. Entonces, lo que nos llamó la atención al principio fue estar ahí, ¿no? Estar en la noticia, estar donde, como decíamos, en donde las papas queman, al pie del cañón. Nos fascinaba estar ahí, ¿no? Finalmente, el fotógrafo freelance Renato Pajuelo, quien es hijo también del conocido fotógrafo Daniel Pajuelo, nos contará un poco sobre las fotografías que realizó durante su trayectoria. Han cambiado las protestas en los últimos años. Cubrir protestas del 18 o 17 para abajo era distinto. Hoy en día son más violentas, ¿no? Antes era gas. Y no pasaba más. Ahora están matándonos. Mira, cuando yo voy a fotografiar, no voy si no estoy protegido. O sea, si no estoy protegido no voy. Así de simple, ¿no? O sea, yo uso un chaleco táctico, uso un casco, uso una máscara antigas full face completa y uso unas rodilleras aquí, tipo de moto. Y trato de permanecer a los laterales. Yo nunca soy de meterme al fuego cruzado. A mí, al menos en lo personal, en los laterales puedo coger fotos tanto de la policía reprimiendo y los manifestantes también replicando. Entonces, como reportero hay que tratar de mantener cierta objetividad o neutralidad, al menos en el hecho del reporterismo, que es cubrir un acontecimiento. Más allá de las fotos que haya hecho. Una que es cuando Alan García estaba escondido en la casa del embajador de Uruguay, cuando ya lo perseguía la fiscalía. Entonces él se aloja, por así decirlo, allí. Y yo tenía la intuición de que se le iba a observar a él en la embajada. Fui con esa premisa a la comisión, ¿no? Me lo imaginaba de día por ahí. Entonces yo voy con esa premisa y se presenta un escenario de una protesta ahí. Entonces yo ya intuía que quizás se podía asomar a la ventana, ¿no? Con flash, hacia la ventana, porque quizás podía asomarse. Y me concentro en un momento en donde ya veo cierto movimiento en el segundo piso, que era donde intuía, ¿no? Luego una reciente, que también fue con el presidente Pedro Castillo, cuando da el autogolpe. Entonces yo ya estaba de independiente. Y lo capturo a Pedro Castillo detenido en el vehículo donde era trasladado hacia el RIMAC, porque desde el RIMAC lo llevaban a la IROES, ¿no? Entonces, ¿qué me permite a mí fotografiar a Pedro Castillo detenido a través de un vehículo blindado con luna moralizada? Es la experiencia y la técnica que desarrollé por las, uff, decenas de veces que me mandaron a ser policiales en la República. Sea cual sea el camino a seguir, el fotoperiodista debe capturar la esencia de las personas que componen la imagen y generar la emoción o sensación particular en el espectador. Gracias a su arduo trabajo de los fotógrafos, ahora están en medios conocidos. Y por eso nos sentimos orgullosos de nuestros alumnos pausatinos, que también forman parte de esta carrera. Desde Pausate, con todos ustedes. Y así llegamos al final del programa dedicado a la fotografía. No olvides darle like al video y clic al botón de suscribir. También síguenos en nuestras redes sociales como Universidad Jaime Bauxate Mesa. Nos vemos en el próximo video, pero primero les dejo con espacio audiovisual con el corto arenque rojo. ¡Chao! Hola, les habla Lucía Zavala, la directora del cortometraje de Arenque Rojo. Todo, todo es complicado. O sea, cada cosa tiene su complejidad como tal. Ya sabes, el guión, del cual agradezco mucho a los guionistas que también ayudaron mucho con su idea porque era una idea un poco desordenada y que poco a poco fuimos ordenándolo. Y después también la grabación, que a veces la luz fallaba, o incluso la cámara, en un momento también el micrófono nos falló mucho. ¿Qué es la grabación? Estuve en un accidente y me golpeé la mano y estaba totalmente morada. Eso hizo que nos retrasáramos un poco, pero igual me presenté para grabar. Y también había momentos en donde usábamos colorante para representar la sangre y hubo momentos en donde le echaron mucho colorante y la mano se quedó roja como por un día porque no se sacaba. No se sacaba. Otras razones también era que como soy muy chiquita y a veces el tipo de no ayuda suficiente me tenían que cargar a mí encima para poder hacer tomas ya sea de cenital o picado de la protagonista porque por sí la protagonista era alta. Me siento orgullosa de este trabajo porque a fin de cuentas fue dado que cada uno aporte, que cada uno hizo lo mejor posible y estoy agradecida con cada uno de los integrantes. Este cortometraje que trata acerca de justamente de un alumno universitaria que poco a poco se va dando cuenta de las verdaderas caras que tienen sus compañeros y amigos. y con un pequeño plot twist que verán al final junto con una música que sinceramente fue muy buena. Uno, dos, tres. Tres, tres. ¡No! ¡Déjame! ¡Ya! ¡No! ¿Y? ¿Lo hice bien, no? ¿Qué hago bien? Te lo hiciste para hacer la bolita Me gusta ¿Entonces ya tienes pensado cómo vas a ir a empezar? Me halagas, pero... Porque este papel está bien difícil, la verdad, y... Me halagas, en serio, pero... Este papel no va a ser muy bueno Tú serás la prota El que lo más oscuro Sí, sí, no los decepcionaré, daré lo mejor de mí Más que menos Bien, así quedamos Grabamos mañana temprano Vamos, que se nos acepta referencia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, vamos, que se nos cortó en las montañas? Si no, ¿eh? ¿Precuerdas? Si no, te avistes también en películas Conocen en un lugar Pero no, toda la presión Se desvamos por los bebés Y ni siquiera puede ser, tiene un solo esterilador Ok Es porque yo soy mujer Pero lo siento muy bien Diste pena y todo Sí, para una persona que no sabe toda esa Ah, sí... No, no estamos recitando Ahora emociona de nuevo ¿Cómo? Lo que escuchaste Volverás a hacerle sende No, no entiendo Dijiste que no hice su viaje Ay... No me digasate lo que le diste Pues saliste un poco de alentuar Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¿Aló? Hola, Pau. Me pego, ¿pasó algo? No, nada, solo quería felicitarte. Estudito en el corto con Marival. Sí, tu actuación en el baño fue increíble. ¿En el baño? Sí, esa donde te hiperventilas, todo eso te lo hiciste. Ahora bueno, le dije a Valeria que grabara. Yo no estaba actuando. Lo sé. ¿Qué? De nuevo, otra, otra vez. Mal, mal, otra. Una más. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Por fin van a dejar de molestarme! ¿Te das cuenta? ¡Ya la he eliminado a todos! ¡Ya la maté! ¡Ya la logré! ¡Lo hice bien! ¡Por favor! ¡Lo hice bien! ¡Dime que lo hice bien! ¡Lo he logrado! ¡Nario más se va a meter conmigo! ¡La eliminé! ¡La última! ¡Solo ella quedaba! ¡Otra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!